¡Hola amores! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy. Bienvenidos una vez más a un vídeo en mi canal y como ustedes ya pudieron ver en el título de este vídeo, hoy vamos a estar probando una marca de maquillaje nacional de acá de Argentina que se llama Hydraet. Esta marca es muy conocida acá en Argentina dentro del mundo de los profesionales de la belleza y ahora que se agregó maquillaje, más todavía. Tienen cosas muy lindas. Yo uso varios productos para piel. Les mostré en algún videito un serum de vitamina C. Ahora empecé también a usar un contorno de ojos de vitamina C que ya más adelante les contaré. He usado productos para el cuerpo también. Como yo soy cosmetóloga y cosmiatra, cuando tenía mi gabinete y atendía, usaba muchísimos productos. Así que esta marca la tengo bien bien conocida y sé que es muy buena. Por acá tengo algunos de los productos que vamos a estar probando el día de hoy. Acá tengo más. Y quiero que sepan que la marca Hydraet tiene bastante variedad de maquillajes. Y después más adelante vamos a hacer otro probando otro tipo de bases, otras cositas más que tengo. También hay pinceles que es muy interesante. Y ahora están por sacar también, que es una novedad que me enteré hace dos días. Van a sacar sombras. Eso me interesa mucho así que apenas salgan, yo las compro y las probamos acá. Acá en Anu del futuro se reporta para decirles algo muy importante que recién editando me acabo de dar cuenta que en el video no se los dije. Y es dónde conseguir, dónde comprar los productos de Hydraet. Si ustedes van a el Instagram de Hydraet, que el de maquillaje es Hydraet Pro Makeup. Igualmente acá en la pantalla se los voy a dejar escrito para que lo puedan encontrar. Y en la caja de descripción también se los voy a dejar. Si van al Instagram de Hydraet van a ver que en el perfil les va a aparecer un link que ustedes lo cliquean y los lleva, los redirecciona a una página donde van a poder buscar por zona lugares donde se vendan. Y si no les funciona ese link, porque a mí me pasó una vez que quise entrar y como que no me funcionaba, les mandan un mensaje privado diciéndoles que quieren consultar dónde pueden conseguir sus productos. Entonces ellos les van a mandar un listado, depende de la zona donde ustedes estén, de lugares donde puedan conseguir los productos. Porque lo que pasa con Hydraet es que no es una marca que se venda en perfumerías y en farmacias, sino que lo venden más que nada las maquilladoras, las cosmetólogas y cosmeatras, las esteticistas, todos los que tengan que ver con el mundo de la belleza y todo eso. Es como que las personas lo revenden. Yo, por ejemplo, que soy maquilladora, cosmetóloga y cosmeatra, si quiero comprar para revender lo puedo hacer. Pero solamente podés comprar y revender si sos algo de eso, maquilladora, cosmetóloga, cosmeatra, esteticista. Entonces solamente se le puede comprar a profesionales. Entonces ellos les van a pasar un listado por zona, depende, no sé, ustedes le dicen yo vivo en capital, en tal zona, no sé, Belgrano. Bueno, ahí le pasa un listado de Belgrano o los alrededores donde haya personas que estén vendiendo los productos. Y si no, también otra de las opciones es comprar por Mercado Libre que ahí van a conseguir todos los productos. Voy a empezar a mostrarles los productos por orden de aplicación. Y el primero que tenemos por acá es este primer que ven así en esta cajita. Vamos a sacarla. Mientras vamos a ver qué es lo que promete. Minimizar poros, imperfecciones, líneas finas, también va a matificar el rostro y va a hacer que el maquillaje se fije mejor y dure mucho más tiempo. Bueno, y ya que estamos vamos a aplicar los productos a medida que se los voy presentando. Este trae pump. Y vamos a aplicar un poco acá. Yo me voy a aplicar en las zonas donde tengo los poros bastante dilatados, que sería en toda la cara. Bueno, no en toda la cara, pero sí, tengo bastantes poros marcados, poros dilatados. Ahí puse un poco y esto lo voy llevando siempre en el mismo sentido. O sea, no hagan esto, sino que si van para allá, vayan para allá. No vuelvan después para el otro lado. No, no. Siempre en un mismo sentido. Bueno, ahí estamos. Yo ya les comenté que estos productos los tengo bastante conocidos. Y quiero decirles que el primer a mí me gusta, me funciona bastante bien. Lo uso mucho para trabajar. Si bien los poros nunca van a desaparecer, ni con este primer, ni con ninguno, porque es imposible. Hace un buen trabajo de como esfumarlos, disimularlos. Es como que los rellena un poquito, entonces no se ven tan marcados. No existe primer en esta vida que haga desaparecer los poros, pero este en particular sí ayuda bastante. El próximo producto que vamos a probar son estas bases que se llaman Pro-Yaluron Foundation HD. Esta que tengo acá es la 60 Brown Sugar y esta es la 05 Porcelain. Estos fueron los últimos tonos que agregaron. Hay tres tonos más, pero es como que los rangos de colores eran muy limitados. Entonces agregaron esta que es bien para pieles claras, porque no había las pieles claras, como que no tenían color en esa base. Y las pieles bien morenas tampoco, entonces tuvieron que agregar este color. Si bien yo tengo los otros tres colores, justo mi tono se me terminó porque lo estaba usando para mí y también para trabajar. Entonces cuando fui a comprar a la distribuidora que yo estoy comprando ahora, no tenía mi tono para hacer este video. Así que dije, bueno, ya que estamos voy a mostrar el tono más claro y el tono más oscuro. Y los voy a mezclar para que vean que se pueden lograr otros tonos. Así que yo voy a hacer una mezcla de estas dos bases para conseguir mi color. Me voy a probar un poco en el cuello, a ver si... ¡Ay, me manché! A ver si está bien el color que armé. Bueno, ahora ya que armé el color, me lo voy a empezar a aplicar. Y mientras me aplico la base, les voy a ir contando lo que yo sé de la base. Tiene una cobertura bastante, bastante potente. Es de media a alta. Podés agregar poquito y lograr una cobertura media. Y si no, agregar un poco más de cantidad y lográs una cobertura total. Otra característica que tiene esta base es que es bastante, bastante sequita. No va para todos los tipos de piel. Por ejemplo, una piel seca, olvídense. Porque se les va a cartonar muchísimo o les va a quedar súper reseca. Después también en pieles que tengan demasiadas, demasiadas imperfecciones. A mí particularmente no me gusta mucho como queda. Prefiero poner otro tipo de base, un poquito más ligera. Y por ejemplo, si hay acné, tapar con un corrector verde y poner otro tipo de base. Si bien esto tapa mucho la rojez del granito porque tiene buena cobertura. Prefiero usar otro tipo de base. Pero por ejemplo, las pieles grasas. Esas pieles grasas que no tienen tantas imperfecciones. Por ejemplo, yo soy una piel grasa, pero en este momento ya no tengo tantas imperfecciones como antes. Cuando era más chica, más adolescente, tenía muchos granitos. Si bien ahora me siguen saliendo, no como antes. Y una piel mixta también la van a amar porque es muy linda. Esta base con el primer que usamos recién es una combinación bomba. Me encanta cómo queda la piel con estos dos productos. ¿Qué más me está faltando decirles de esta base? Pieles secas no, pieles mixtas a grasa sí, pero que no tengan muchas imperfecciones. Y me está faltando algo. Ah, ya me acordé. Pieles con muchas arrugas, pieles maduras, no. A mí personalmente no me gusta mucho como quedan las pieles maduras con este tipo de base. Prefiero que sea algo más fluido, como más livianito. Así que pieles maduras, descarten también esta base. Yo he probado esta base en mí, más o menos, por 6 horas. Y me funciona muy bien y más con el primer. Después he maquillado a personas que les ha durado toda la noche impecable el maquillaje. Así que es una marca no solamente recomendada para uso personal, sino que también para los maquilladores. Ah, y al final no les dije, el tono de la base me quedó bien. Justito le di al color. Vamos a probar ahora el corrector que viene así también con esta cajita. Este corrector es de la misma línea de la base que probamos recién, la Pro Yaluron. No les dije que en la composición tiene ácido y alurónico. El corrector y la base. Este corrector viene en tres tonos. Yo tengo acá el 70 Peach, que tiene un subtono naranja. Es perfecto para atenuar ojeras con color oscuro. Yo lo amo este producto. Es hermoso. Y arriba de este suelo usar el tono, creo que es el tono 20, si no me estoy equivocando. Que no lo tengo en este momento porque se me terminó, porque lo estaba usando para trabajar. Y cuando fui a la distribuidora me dijeron que no tenían justo y que también estaba en falta desde fábrica. Incluso este también, pero les quedaba uno. Y yo me lo traje porque no quería usar el que tengo en el maletín, sino que quería uno para el video. Así que nada, me dijeron que no tenían. Que están teniendo unos problemitas con un componente, no sé qué cosa. Pero que ya se iba a solucionar enseguida. Así que espero, porque estos correctores son buenísimos. Este más que nada lo vamos a usar para atenuar ojeras. Ahí me voy a aplicar. Fíjense, seguramente en cámara lo van a poder ver, que tiene ese subtono anaranjadito. No me voy a poner mucho, mucho, porque no tengo el otro para ponerme arriba. Pero voy a agarrar y me voy a poner un poquito de base. Esto me atenúa muy bien el color de la ojera. Me puse un montón y yo sé que tengo que poner poco porque estos productos son recontra, recontra pigmentados. Hay que poner muy poquito. Fíjense que de la base yo también no me puse demasiado. Pero bueno, voy a ir esparciéndolo ahí. Como les decía, este producto me atenúa muy bien el color de la ojera. ¿Qué pasa con mis ojeras? Yo tengo marcado el surco, no es que solamente tengo coloración. Tengo marcado como que tengo el cachete acá, después tengo un surco y se me va para abajo la ojera. Entonces, yo por más de que me súper corrija el color de la ojera, el surco siempre va a estar ahí porque es un relieve. Eso no se puede tapar. Por eso hay veces que la gente me dice, no, pero el corrector no te tapó la ojera. Sí me tapó la ojera, me tapó el color. Lo que no me tapó es esa marca que yo tengo siempre, que me hace ver como muy cansada. Pero bueno, es una... ¿cómo es que se le dice? Es la morfología de mi rostro, digamos. Así que eso no me lo voy a poder sacar nunca, salvo que me rellene como se usa ahora con ácido hialurónico. Es lo único, lo único que me puede rellenar un poco, porque ni siquiera me lo saca completamente, me puede rellenar un poco esa zona. Así que una vez que yo ya neutralicé con este corrector, voy a agarrar un poquito que me quedó acá de base y me voy a poner por arriba para sacar un poco esa pigmentación más anaranjadita, ya que no tengo el otro corrector. Lo que vamos a hacer ahora es probar estos otros dos productos. Tenemos acá un contorno, que miren lo que es ese color, y tenemos un iluminador que es realmente una bomba. Yo estos productos ya los tengo para trabajar, los tengo en el maletín, pero compré otros para armarlo acá con ustedes. Porque ven, viene esta paleta imantada y estos productos vienen en cajita y vienen individuales. Eso está bueno porque uno puede armar como quiere su paletita. Ahí lo sacamos y lo voy a poner acá. Ah, les voy a decir el tono antes de ponerlo. Este se llama Terra, PM60 Terra. Quería armar con ustedes porque una vez que yo ya los pongo es como que me da cosita sacarlo, porque capaz que le meto la uña. Pero ven que esto no se cae, porque tiene como un imán, es imantada la paleta. Y acá tenemos el iluminador, que por ahora iluminador es el único tono que viene. Es como un intermedio, no es ni muy clarito ni muy oscuro. Y lo vamos a poner también ahí, al lado. Y ahí nos queda armada la paleta de contorno e iluminador. Ay, esperen que no les dije el nombre del iluminador. Hay uno solo igual, pero es el H05 Moon Glow. Yo voy a agarrar el contorno. Está bueno este contorno porque es bien oscurito y va a servir tanto para pieles claras como para pieles intermedias. Hay que descargar bien bien el pincel porque tienen una pigmentación muy increíble. Fíjense esto. Y lo descargué bien bien. O sea, pigmentan súper bien. Los que le tienen miedo al contorno, que no saben bien cómo aplicárselo, van a encontrar un video acá en el canal donde les muestro bien cómo aplicarlo. No se rían, porque creo que en ese video tenía el diente manchado con lápiz labial y parecía que lo tenía roto, pero era lápiz labial. Y es uno de mis videos un poquito más viejitos, ya hace como un año. Y era como más momia para hablar. Era como más lenta. Ahora más o menos me manejo un poquito mejor en la cámara porque la costumbre ya te va dando la experiencia, por así decirlo. Así que bueno, nada. Ahí van a poder ver cómo aplicar bien el contorno. Y si no, hacen así. No sé si me entendieron. Cuando hacen así, se les marca y ahí... Es precioso, precioso este contorno. Muy bueno. Realmente me gusta muchísimo. Y ahora sí vamos a pasar a probar el iluminador. Que este les va a encantar. Es hermoso. Miren lo que es eso. Es una bomba, es una locura este iluminador. Y es nuestro chicos, es la industria argentina. Qué orgullo. No tengo más nada que decirles chicos. Ustedes están pudiendo ver en pantalla lo bello que queda, lo bien que pigmenta, lo mucho que brilla. Me voy a poner del otro lado porque me recopé hablando y no me puse. Pero bueno, nada. Ya les dije todo, ya lo están viendo. Y este es el último producto que tenemos para probar. Que es un labial en barra. Por el momento solamente trabajan con estos en barra. No tienen de los líquidos. Y están separados en dos. Están los hidratantes y los mates. Este es uno de los mates en el color 40 Chic. Este también tiene ácido hialurónico. Viene así en esta presentación. Súper, súper delicado el empaque. Me encanta. Y bueno, lo abren. Y así es el labial. Es un color súper lindo. Miren, miren lo poquito que transfirió este labial. O sea, en serio, es bien sequito. Todos los productos que probamos en este video están súper recomendados. Y tengo más para probar de la marca. Así que déjenme en los comentarios. Si quieren otro video, díganme. Porque capaz que yo quiero hacer otro de ustedes. No les interesa. Así que háganmelo saber. Recuerden dejarme su like, su manito arriba. Que eso me ayuda un montón. Y de seguirme por mi cuenta de Instagram. Que es nano.makeup. No se olviden que los quiero un montón. Los amo, los adoro. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!